La Fiscalía General de Durango dio a conocer que en cumplimiento de una orden de aprehensión se dio cumplimiento de la misma en contra de Nayeli N. de 35 años de edad por el delito de violencia familiar y lesiones en agravio de su hijo de 17 años. También puntualizó que los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero cuando la mujer lo golpeó con un cable eléctrico al interior de su domicilio en la colonia Universal. Nayeli N. fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien solicitará la prisión preventiva como medida cautelar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.